Tres representantes de Peñarol de Mar del Plata han sido convocadas al proyecto nacional formativo de básquet femenino que impulsa la Confederación Argentina de Básquet entre 120 jugadoras de todo el país y quien las ha dirigido a las tres es Belén Villafañe, a quien tenemos del otro lado de la línea, entrenadora de Peñarol. ¿Cómo andás Belén? Buenas tardes. Hola, Adri, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, feliz año para vos en principio. Feliz año para ustedes también. Bueno, gracias. Comentanos un poquito la importancia, la significación que tiene este proyecto nacional para el básquetbol en estas edades, ¿no? De jugadoras de 13 a 17 años para el desarrollo integral, digamos, del básquet femenino. Y siempre hablar de proyectos y de procesos me parece que es importante. Ya en el 2012, aproximadamente, cuando estuvo el proceso de cuerpo técnico anterior, de Hernán Amás y Laura Cort, se había hecho un proceso así de estar por todo el país. Por ahí este año no fue del todo fácil por el tema de la pandemia, pero este nuevo grupo de trabajo también estuvo investigando y hablando con entrenadores y tratando de formar este nuevo proyecto y me parece que es importante siempre para poder recorrer el país, que como siempre sabemos y decimos, es muy largo, es muy difícil. Por ahí hay nenas jugando una nena en un pueblo con un montón de varones y esa nena después por ahí en un torneo argentino o provincial, uno no la ve. Entonces me parece que está bueno que se pueda hacer este reclutamiento y poder observar la cantidad de chicas que ellos consideren, en este caso las 102 jugadoras. Claro, bueno, en este caso también estamos hablando de la necesidad siempre de trabajar mancomunadamente, integralmente, ¿no? Porque la cantidad de chicas también es baja todavía en el país y se necesita, además, que es una de las exigencias, podríamos decir, de este programa de 102 jugadoras, que es la altura, ¿no? Que siempre es un tema sensible. Fundamental, por ahí, bueno, siempre se abre como el debate, ¿no? Y después te dicen, bueno, pero Manny Greter es peticita, Campasso también, pero bueno, sabemos que es más fácil de detectar al jugador o jugadora talentoso y talentosa y más difícil de llevar al deporte a las nenas más altas o, por ahí, bueno, si las lleva el voley. Entonces, por ahí esto de poder promocionar y tratar de que esas nenas sigan jugando en nuestro deporte, me parece que tiene que ver con eso. Las chiquitas y talentosas siempre son más visibles porque las vas a ver en cualquier torneo y las vas a poder captar por su habilidad. Pero a la grande siempre hay que incentivarla un poco más, hacerle ver que es importante dentro del deporte y me parece que para ese lado va este proceso. Bien. Bueno, ¿qué nos podés decir? Algunas las conocemos un poco más, por supuesto, por pasos previos, por selecciones, como el caso de Federica Laganá. Pero, ¿qué nos podés decir de estas tres chicas seleccionadas, no solo Federica, sino también Constanza Marchioni y Juana Barrio Nuevo? Juana se fumó este año con nosotros al club, ella arrancó su formación en Unión jugando con varones. Así que, bueno, ha tenido una competencia distinta a las chicas, por ahí con otro roce en cuanto a los cuerpos y en cuanto a jugar con varones. Así que es una jugadora talentosa, con ganas de aprender, enfocada en lo que quiere. Ella tiene sus sueños y va atrás de ellos y todos los días trabaja para ser mejor. Justamente como hablábamos recién, ¿no? Están las talentosas y las chiquititas y las demás de 1-80, que en este caso, bueno, nosotros tenemos dos enanas, como les digo yo. Fede y Juana son base las dos, o sea, su juego es otro y, sin embargo, Coti, por su característica, por su físico, su genética es de las altas. También, por suerte, ha trabajado mucho y su técnica individual es buena, así que de a poquito va madurando y creciendo. También tiene que ver con la edad. Ella ha tenido un proceso de preselección argentina U14 y estuvo en el NDA Junior, así que, bueno, también va con un poquito más de experiencia esta vez. Y Fede sabemos que es persistente y te voy a decir que es de Tauro, así que con eso te vas a dar cuenta. Entiendo todo. Que trabaja y va para adelante y eso es súper importante. Claro, bueno, sí, eso es fundamental, que tengan claro, porque son muy chiquititas y por ahí meterles esa conciencia de todo lo que hay que hacer para poder estar, sobre todo en un deporte difícil y de mucho sacrificio como el básquet, no es sencillo y esto es un incentivo enorme también para ellas y para sus objetivos si los tienen claros. Sin duda, esto de por ahí haber ido en ocasiones anteriores, como le pasó a Constancia y a Fede, y por ahí en ese momento no haber tenido los resultados esperados, porque bueno, después cuando se arman los equipos, por ahí se buscan ciertas características de jugadores que se acoplen al juego que se necesita, pero eso las ha permitido volver y volver a entrenar y volver con fuerza y querer ser mejores y creo que eso también les da un crecimiento y una experiencia que hoy las va a hacer también diferentes. Claro, ¿cómo fue el año de ellas? Porque esto es como un reset, como un reset y volver a empezar, porque fue mucho tiempo de inactividad y no sé cuánto han podido entrenar con cierta normalidad en este contexto de pandemia. Sí, por ahí fue bastante como mutando el año, primero hicimos muchas charlas, cada uno entrenaba en su casa, en su horario, con las rutinas que les íbamos mandando, tanto físico como de básquet, las chicas trabajan con el gimnasio del club, con Jesús, que es un pefe impecable, trabaja con ellas, entonces también él las fue siguiendo y eso también ayudó a que físicamente se pudieran mantener el básquet de a poquito, dependiendo la casa, las comodidades que tuvieran, porque no es sencillo poder trabajar con el balón, pero las tres hicieron lo posible para estar siempre conectadas y de a poquito ir trabajando. Ahora, por suerte, nada, octubre, noviembre ya nos pusimos un poco más a tono en la cancha y eso creo que las va a ayudar, pero bueno, sabemos que todas van a llegar de la misma manera, así que en eso nos quedamos tranquilos. Bien, ¿qué perspectiva hay para el 2021 desde el punto de vista del básquet, en específico del femenino, pero del básquet en general? ¿Qué es lo que se habla, qué es lo que se dice, se comenta, o vos desde tu experiencia también sentís que puede pasar este año? Es difícil, creo que, bueno, va a depender mucho de la situación sanitaria, me parece que no hay mucho, o sea, a ver, justo ayer me juntaba con gente a charlar y ya veo, es difícil mirar demasiado para adelante, tenemos que ir de a poquito, tratar de trabajar cada uno en lo suyo, seguramente siempre tratar de estar preparados, como nos pasa en Peñarol, que siempre queremos participar de lo que sea presente, pero fundamentalmente estar entregados y estar preparados para lo que venga, que en realidad no se sabe. Esperemos que por lo menos las jugadoras o los jugadores no pierdan su año de formación, porque un año en la vida de un deportista es un montón, así que esperemos que por ahí haya un cambio de categoría y se extienda un poquito la edad formativa como para que nadie pierda lo que es el proceso de formación y de este año medio perdido. Claro, eso es una de las cosas dentro del ámbito del deporte de las que poco se habla, de lo que significa o representa para un chico en edades absolutamente formativas, hablamos de estas edades de 12, 13 años, lo que significa y representa un año perdido porque el tiempo es letal, o sea, no vuelve para atrás, no hay categoría, no hay corrimiento de categoría, una vez que cumplís la edad pasás de categoría y eso se puede sentir en un futuro, vos como formadora también? Yo creo que sí, hay como dos, me parece dos edades importantes, por ahí las nenas o niñes que este año hubieran sido último año de mini, me parece que esa acabada lo va a sentir porque ahora de golpe ya directamente en la etapa competitiva y por ahí faltarte ese año de formación, de jugar, de divertirte, para pasar directamente a lo competitivo, más allá de que, a ver, competitivo, ¿no? Estamos hablando de tres años, pero no deja de haber un tanteador y los papás y la tribuna y demás, que afecta diferente a lo psicológico y a lo madurativo, y también a mi entender, por lo menos en femenino, que es muy difícil que haya jugado una categoría U19, sino que a los 18 vos ya sos primera división en casi todo el país. La jugadora de 17 también perdió un momento muy importante, que es esa última etapa de formación para luego pasar a jugar una primera división, más allá de que siempre por ahí completen los equipos y demás, pero participar de su último año de formativa me parece que también puede afectar un poquito a esa última etapa de formación. Claro, sí, es un tema siempre difícil eso de pasar a jugar en primera división, en cualquier deporte, en cualquier situación, y más aún si te perdiste ese último tramito, que es un mix, ¿no? Medio que el entrenador, como pasa en el mini hacia la etapa competitiva, te va llevando y te va formando la cabeza para tener una base sólida psicológica también de lo que vas a afrontar, más allá de que, como bien decías, cuando pasas del mini al competitivo, no es que tampoco solo vale ganar, pero sí tiene que haber una reacción distinta de la persona, ¿no? Sí, la diversión, digamos, que ya no es la misma en el sentido de, bueno, sabes que vas los domingos, que te divertís, que estás con tus amigos, te vas a pasar a jugar un torneo y demás, para la cabeza del chico hoy todos compiten por cualquier cosa. Entonces, están acostumbrados a eso, pero cancha, con gente y demás, es diferente. Y ya te digo, para mí el de 17, o la de 17, también lo vas a sentir en este último tiempo, porque su última etapa de formación y de hacerse cargo de su equipo, porque, a ver, a los 16 es su primer año de 17, entonces, bueno, estás acompañada por la de más adelante, y cuando te toca hacerte responsable de tu categoría, por ahí te perdiste el año. Pero bueno, esperemos que por ahí haya una pequeña modificación que haga que el reglamento genere que estos chicos puedan continuar un año más en su categoría. Sí, sería lo ideal. Creo que, hablando de todo esto, me parece que, con la exceptualidad que ha tenido todo este tema de la pandemia, también habría que tomar alguna situación excepcional al respecto. Perfecto. Belén, gracias por graficarnos un poquito de lo que significa este plan nacional, y bueno, ojalá tengamos un 20-21 con mayor actividad. Van seis días, no más del mes de enero yo estoy un poco ansioso, y por eso pregunto por el futuro, pero es difícil, ¿no? Es difícil proyectar en este contexto. Es muy difícil. Primero, bueno, esperemos poder seguir en la cancha, entrenando, que sea presencial. No queremos nada más de Zoom, no queremos nada más de virtualidad, así que esperemos que todos nos cuidemos para poder seguir en la cancha y que sea el mejor 20-21 que deseamos. Muchas gracias a ustedes porque siempre están al tanto de lo que nos va pasando y cubriendo el básquet femenino, así que es un placer y agradecerles por eso también. Bueno, un beso grande, Belén. Buen año. Un buen año para todos. Hasta luego. Bueno, Belén Villafani, entrenadora de básquetbol allí en el club Peñarol y responsable de ir guiando a estas tres chicas, ¿no? A Constanza Marchioni, a Federica Laganay, a Juana Barrio Nuevo, que han sido las tres de Mar del Plata elegidas dentro de 102 jugadoras de todo el país para el desarrollo del básquetbol, ¿no?